La Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación dieron cumplimiento a una orden de captura internacional expedida a través de Circular Roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol en Lyons, Francia que ponemos en conocimiento de la opinión pública y entregamos en estos momentos a ella a través de los medios de comunicación Esa orden internacional ha sido emitida contra los señores Ceuxis Pausis Hernández Solarte conocido como Jesús Santrich contra el señor Marlon Marín contra el señor Armando Gómez alias El Doctor y contra Fabio Simón Yunes Arboleda La orden de captura internacional cuya finalidad es la extradición de las referidas personas hacia los Estados Unidos de América se basó en un indagment que es una acusación formal que emitió el gran jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York el día miércoles 4 de abril del año en curso contra las personas capturadas por narcotráfico Para estos efectos tuvo en cuenta el gran jurado copiosa prueba que da cuenta de estos delitos de narcotráfico de pruebas electrónicas de pruebas documentales de videos que dan cuenta de la intervención de todos estos sujetos en actividades de narcotráfico La circular roja menciona que los hechos ocurrieron a partir del mes de junio del año 2017 es decir después de la firma de los acuerdos y se prolongaron hasta el mes en curso abril del 2018 Esos hechos están relacionados con un acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína que equivalen a 10 mil kilogramos hacia los Estados Unidos de América cuyo precio habría sido convenido en la suma de 15 millones de dólares americanos Estas toneladas en el mercado de Nueva York equivalen a un valor de 320 millones de dólares Estos hechos constituyen en la ley federal americana el delito de conspiración para exportar cocaína a los Estados Unidos Asimismo la circular de Interpol indica que durante el curso de la operación de narcotráfico los acusados manifestaron varios elementos Primero tener acceso a aviones registrados en Estados Unidos es decir con matrícula americana para transportar la droga manifestaron igualmente tener acceso a laboratorios de droga para suministrar la cocaína y al efecto proveyeron evidencia de su acceso a toneladas de cocaína en el marco de un operativo de investigación adelantado por agentes federales de la DEA y fiscales federales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América Los acusados han quedado a disposición del fiscal general hasta tanto el gobierno de los Estados Unidos formalice la solicitud de extradición y se lleve a cabo el trámite legal correspondiente todo ello con sujeción al acto legislativo número uno del dos mil diecisiete que establece las normas vigentes para estos efectos Por otro lado informamos desde la Fiscalía General que en el día de hoy y a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y con base en los acuerdos de cooperación judicial existentes la policía y el CTI llevaron a cabo sendos allanamientos en las oficinas y residencias de las personas que han sido capturadas Los detenidos traicionaron los valores y los principios de los acuerdos de paz a todos los reinsertados a los miles de reinsertados que permanecen en la legalidad la Fiscalía los invita a perseverar en la democracia y en el cumplimiento del orden legal Para ellos todas las garantías de la Fiscalía así como el respeto y la protección de nuestro Estado de Derecho de la Fiscalía